hola muy buenas a todos aquí en llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablaros de negocios válidos para república dominicana si vives en república dominicana estás de enhorabuena porque tenemos actualizado la guía el buscador de negocios online de 2021 para república dominicana donde están negocios de diferentes tipos ya sean páginas de ver anuncios de ganar criptomonedas de rublos etcétera donde vais a poder comprobar que una gran lista una gran cantidad de negocios no están todos los que existen porque es imposible abarcar los porque todos los días aparecen nuevos para nuevas páginas y otras tantas se cierran y desde aquí vamos actualizando el listado de las que nosotros recomendamos que son bastante buenas y que os permiten trabajar sin restricciones y sin ningún tipo de problema para ganar dinero en internet vais a ver que aún viviendo en república dominicana podéis pensar que a lo mejor no tenéis muchas oportunidades de negocio en internet pero sí que las tenéis y aquí vamos a repasar todas ellas vamos a ir por tipos de negocios y en esta ocasión vamos a comenzar por las páginas ptc donde por ver anuncios vamos a obtener dinero muchas de estas son muy conocidas si estás empezando el mundo de las ganancias a través de internet tenemos new books que es una de las páginas más longevas con más de diez años en línea que siempre ha funcionado sin dar ningún tipo de problema además se puede ganar dinero para paypal y para otras otros métodos de cobro aquí tenemos también páginas con un jefe de planet es parte de scarlet clicks clics blue paydes payders o pt cesare que son páginas que si nosotros las trabajamos bien a la larga van a pagarnos cada vez más a vez de avanzar uniclick word english y optimal books son todas páginas muy recomendables y como he dicho válidas sin un tipo de restricción para república dominicana tenemos las faustets que son páginas para ganar cripto monedas como puede ser el bitcoin el doget coin el ethereum das en el cardano y aquí hay una lista bastante grande de páginas para ganar dinero con estas cripto monedas y ninguna de estas tienen ningún tipo de restricción para la república dominicana es decir podéis registrar o si podéis ganar dinero tan solo tenéis que tener un monedero una wallet donde almacenar pues las cripto monedas de aquí destacamos mucho también entre otras es free bitcoin que es otra de las más longevas donde ganamos bitcoin hacemos un reclamo cada 60 minutos y nos van a dar una porción del bitcoin sin inversión es decir sin tener que pagar por obtenerse de esas ganancias cada una de estas todas las presupuestos digo que ninguna de las páginas que estamos recomendado es invirtiendo con lo cual es total y absolutamente el cien por cien las ganancias aquí tenemos por ejemplo ptc clicks free cardano free bitcoin free name free doge clicks coin file 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 es decir aquí tenemos un listado bastante amplio y con distintas monedas a por ejemplo tenéis al coins que tiene hasta 20 cripto monedas distintas que podemos reclamar además con minería en automático que os facilita no tiene que estar en la página para ir reclamando cada ciertos minutos cada cinco o seis minutos pasamos a las encuestas si hay dos páginas válidas para república dominicana y sense y tgm panel son páginas que a lo mejor no recibís una amplia cantidad de encuestas o invitaciones a estudios de mercado remunerados pero siempre es bueno tener una buen perfil desde mi blog llena tus bolsillos puntocom siempre os recomiendo ir a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con las encuestas donde tenéis información de cómo rellenar un perfil y cómo contestar ciertas preguntas de filtro o preguntas trampa que se le dicen las preguntas que te casi las fallas te pueden expulsar pues tenemos y sense que es una de las páginas más increíbles a la hora de ganar dinero con encuestas y tgm panel que llevamos un tiempo con ella y que está funcionando bastante bien páginas de rublos pues en páginas de rublos pues destacar pero con mucha con algo más de diferencia porque se ganan se puede ganar mucho más dinero en millones millones es minería de rublos una he hecho que no sin inversión pero aquí una mínima inversión de 10 rublos que son unos 10 12 céntimos es una inversión mínima y el riesgo es mínimo en este caso sí que os lo recomiendo porque es minería automática y no tenéis que estar ni con la página encendida ni ordenador y ni gasta nada del ordenador me refiero a que no está mirando desde el propio ordenador si no está mirando de forma automática desde la nube y con millones vais a poder obtener ganancias todos los días es decir en automática constantemente va a estar generando ingresos x te hacer trabajas con el navegador automático sin casi no hacer nada en el navegador viendo banners o páginas vais a ganar rublos ser fux y argon click típicas páginas donde vemos anuncios donde tienen una enorme cantidad de anuncios todos los días y no se pueden tener buenos ingresos si os interesa también el teléfono móvil en el móvil podéis descargar las aplicaciones como que aspirar web craft points o gif hunter club donde por hacer completar tareas dentro de muros de ofertas vais a obtener dinero tenemos la sección de jugar porque es otro tipo de negocios donde podéis trabajar pueden ser también de apuestas o bien páginas que tienen un propio juego como si tratase de un videojuego dentro de la página pero en este caso lo que tenéis que hacer es ir haciendo diferentes tareas cumpliendo de siguientes objetivos para ir sumando ganancias tenemos las tareas en las páginas de tareas básicamente tenemos un muros de ofertas al igual al es muy parecido a las apps de los móviles y aquí tenemos quitamos barfa y que tengo que eliminarla porque no está disponible nada más que para eeuu pues tenemos también gif hunter club super pay of hernia tiene un time bucks y que país de aquí todas ellas son bastante válidas y podéis trabajar con ellas pues haciendo tareas como pueden ser encuestas ver anuncios descargarse aplicaciones jugar a juegos y siempre os recomiendo hacer las tareas totalmente gratuitas que son las que no tenéis que abonar nada no dar número de teléfono ningún dato y es lo mejor porque este suelen tener bastantes tareas en las que sí que os piden como puede ser un teléfono móvil o datos registraros o suscribiros a ciertas campañas y en no hacerlo porque simplemente lo que va a hacer es cobraros una comisión o un cobro sin vuestro bueno nos dan o la cual siempre con algún tipo de pulsa aquí para que te lo envíen y si te pagamos y al final que también es cobrarte así que siempre y únicamente fijarse las gratuitas resumiendo las gratuitas las el cashback tenemos verubi que sirve para si haces compras a través de internet o conoces a gente que las haga puedes invitarla y puede llevar una comisión que puede ser más o menos elevada dependiendo de lo que se gaste en esa compra además tienen como promociones códigos de descuento dentro de la página y es bastante activa por si conocemos a mucha gente que compra a través de la web y esto serían comisiones que ganaríamos en automática automáticamente en el momento que realicen las compras desde cualquier página o cualquier tienda dentro de verubi vamos a los rotadores de tráfico que son páginas que nos sirven para además para ganar dinero para obtener visitas a nuestras redes sociales seguidores suscriptores y referidos en páginas que nosotros podamos promocionar funcionan como un intercambio de visitas en el cual nosotros vemos páginas de unos otros usuarios y ellos ven las nuestras si nosotros promocionamos o recomendamos una página interesante podremos conseguir buenos beneficios por esas referencias que obtengamos y he dicho también se puede ganar dinero con estas páginas cpa cpa son campañas que nosotros promocionamos y que nos pagan bastante bien en campañas que pueden ser incluso de encuestas es decir que nosotros podamos recomendar una página como life points y que de la persona que se registre pueda registrarse y ganar dinero con esa página pero tú ganarías de un euro a dos euros dependiendo la campaña incluso hay campañas que te pagan por porcentaje y si la persona que ha activado esa campaña ha pagado una buena cantidad pues tú te veas una muy buena comisión y tenemos aquí de easy con crea online afiliación y afilia para nos vamos a la sección de monederos y procesadores de pago son los lugares donde vamos a guardar nuestro dinero donde vamos a recibirlo donde vamos a almacenarlo o pagar si es necesario paypal archiconocida pero también tenemos pioner que sería digamos si no te gusta paypal o tienes algún tipo de limitación a la hora de utilizarlo pues pioner es digamos un sustituto muy parecido tarjeta de regalo con tango card para ayer para rublos dólares y euros y cripto monedas y luego tenemos con un pay mens sapo para cripto monedas y luego ahí está la sección de aire tiempo que es una página que te sirve para intercambiar saldo entre usuarios pues si tú tienes dinero en paypal o tienes dinero en paypal para que te lo envíen a tu cuenta bancaria pues puedes hacer el intercambio con otro usuario que necesite el dinero por ejemplo en paypal y es una forma de poder hacer llegar tu dinero a una directamente pues desde una plataforma a un monedero a otro y luego para acabar tenemos exchange son páginas donde podemos hacer trading donde incluso podemos comprar si nosotros queremos invertir en criptomonedas también la podemos utilizar tenemos finance por ejemplo que es una de las que más recomiendo además podemos hacer el trading si si con los conocimientos de trading podemos utilizar estas páginas para bueno para intentar ganar dinero con esa compra y venta tiene esas gráficos que nos van a ayudar un poco a conocer un poco la evolución del valor de cada una de las monedas y como he dicho además podemos intercambiar saldos dentro de estas plataformas es decir si queremos cambiar bitcoin por litecoin lo podremos hacer dentro de estas páginas y bueno esto es el resumen de todas las páginas que no son pocas para ganar dinero en república dominicana tenéis una amplia variedad de oferta de tipos de negocio que os van a ayudar a generar ingresos como veis no hay límites en estas páginas a la hora de ganar dinero y poder registraros sin ningún tipo de problema espero que os haya ayudado y servido esta información no entera tus bolsillos puntocom además de estas guías tenemos nuevas páginas que vamos incorporando pruebas de pago que demuestran que las páginas están funcionando y además si te interesa el contenido que publicamos desde el canal llena tus bolsillos suscríbete y darle a la campana si quieres estar notificado con nuevas publicaciones como ésta nos vamos viendo en más vídeos como éste adiós